Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Hola, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a otra sección que estamos inaugurando. Le pusimos ahora el domingo de mate cocido. Estamos desayunando hoy, domingo. El día está horrible. Ahí les voy a dejar unas imágenes para que vean cómo está el día. Está un asco, espantoso. Y la idea, como siempre, de este video y de esta sección es hablar un poquitito de las actualizaciones, de cómo vamos y demás. Seguramente a muchos les va a servir ayuda o de ejemplo. Tengo el micrófono acá. Hoy no la tengo acá cerca mío. Espero que se esté escuchando bien. Pareciera como que sí, que se está escuchando bien. Así no me escuchan masticar, no me escuchan comer ni nada de eso. Vamos a actualizar un poquito. Sí, porque además la gente a veces le... Bueno, le dejamos con intriga la última vez que les contamos que yo tenía una entrevista, que el coche se rompió y todo eso. Así que de eso ya pasó más como tres semanas, dos o tres semanas. Así que por ahí quieren saber, quieren actualizarse un poco de lo que está pasando. Sí. Que estamos desayunando lo mismo de siempre, mate cocido. Siempre. No como siempre, sino como de los domingos de mate cocido. O sea, no siempre desayunamos mate cocido porque el mate cocido es caro. Entonces hay que aguantar mate cocido. Si alguno viaja a Argentina y vuelve, quiere traernos mate cocido. Encantados nosotros de recibirlo. No lo vamos a pagar en euros, olvídense, vamos a pagar en pesos lo que vale en Argentina. Porque para pagar los euros lo compro en el Carrefour. Pero bueno, estamos desayunando mate cocido, mermelada con queso crema, igual que la otra vez, con tostadas y luego se hizo huevos revueltos con queso. Huevos revueltos. Así que está bueno. A veces pinta palta o abacate o como quieran llamarle. Y hoy pinto eso. Sí, bueno, habla vos, yo como. No, vamos a hacer un mix. Bueno, a ver, actualización. Se rompió el coche. Ya lo vieron en el otro video. Los coches están arreglados, los dos. Están funcionando los dos. El coche de Lore, el Ford Focus, se le cambió el filtro de combustible. Creo que era el filtro de gasoil. Y eso fue la solución. Pareciera como que no. Que no fue esa la solución. Creo que tiene que ver con el tema de hay algo acá. Una regulación en España que se llama... Bueno, no sé cómo se llama la regulación. Pero tiene que ver con reciclar los gases que emiten los coches. Y entonces hay algo dentro. Que no sé si en Argentina está, creo que no. En los coches diésel de recircular esos gases dentro del motor. Y entonces hay una válvula que es muy conocida acá. Que parece como si fuera el demonio. Y creo que lo es. Que se llama EGR. Que esa válvula lo que hace es reenviar los gases a un filtro dentro del coche, del motor. Una parte que está dentro del motor. Mecánica yo no sé nada. Y eso se tapa, aparentemente. Se tapa con Ojin y esas cosas que emiten los gases. Y aparentemente era eso. Muchos hemos visto que lo que hacen acá es anularla, la EGR. Y así todo eso termina pudiendo pasar lo que es la ITV o la BTV. Porque también hay control de gases en ese tipo de inspección. Y la verdad es que aparentemente no hace tanto daño para pasar la BTV. Si hace o no hace daño al medio ambiente, no lo sé. Lo que sí sé es que hace un daño enorme al bolsillo. Porque esos coches los traen la mayoría. Y no solamente de Ford. Sino Ford, Citroën, PSA en general. Todo lo que es Peugeot también. Nos enteramos que el motor de este Focus. Que a mí me decepcionó bastante. Es un motor PSA, es un motor Peugeot. Y yo me quise matar porque digo como compro un Ford. Pensando que tiene motor Ford y tiene motor Peugeot. Así que para mí fue toda una sorpresa. Pero bueno, ya está. Está arreglado. Lo que hicimos fue hacer un mantenimiento que encontramos por internet. Que fue nada, parar el coche en algún lugar y acelerarlo mucho. Y lo estamos maltratando cada tanto. O sea, llevarlo a muchas vueltas durante un tiempo. No a mucha velocidad. Sino por ahí en tercera en la autopista, a 100. Entonces el coche, vamos bien con la velocidad. Pero en tercera son como 3.000 vueltas más o menos. 3.000 revoluciones por minuto. Y eso hace que se exija bastante. Y aparentemente podría haber sido esa la solución. Porque no volvió a dar problemas. Por el momento, al menos, no dio problemas. El mío, el C4. Mío, va. El que uso yo. El C4. Me lo devolvieron del concesionario. Teóricamente le cambiaron los amortiguadores. Porque hacía un ruido. El ruido sigue estando ahí. No le hicieron nada. Y tenía un problema de que la velocidad crucero no funciona. Funciona cuando quiere. Y teóricamente actualizaron el sistema. Y eso hizo que se solucionara. Y es falso porque sigue fallando. O sea, que por los dos problemas principales. Por los que se los llevaron. Volvió con los dos problemas. No me extrañaba. Para mí iba a pasar exactamente eso. Y es lo que pasó. Pero bueno. Ya veré. Sigo hablando con ellos. Con lo de la agencia. Y en ningún momento me están diciendo. Olvídate. No nos vamos a ocupar. Todo lo contrario. Me están diciendo que me quede tranquilo. Que sí lo van a arreglar. Que tenemos que coordinarlo. Porque la verdad que es muy, muy lejos. Y yo, bueno. Justamente esta semana que viene. Ahora tengo que hacer un viaje. Y vamos a prender una vela a San. No te rompas. Porque me voy a llevar el coche. Me tengo que ir a Madrid. Y el fin de semana que viene. Y Lores se va a quedar acá con su coche. Y una sola movilidad. Y si se llegase a romper su coche. Tendríamos un problema. Importante. Porque no estaría el coche de repuesto. Que sería el C4. ¿Y cuál sería el problema? Que si se rompe, ¿qué? Y que me tengo que tomar el bus para ir a trabajar. O sea que ahí tenemos otra actualización. Otra noticia. Otra actualización. Sí, sí, sí. Ahora es tu turno. Bueno. Empecé a trabajar. ¿Se acuerdan que la última vez que hicimos un video así? Al otro día yo tenía que ir a una entrevista. Y mi problema era que no tenía como llegar a la entrevista. Bueno, sí. Tenía como llegar en bus. Pero bueno. Tenía mucho tiempo en el medio. Desde que me tomé el bus hasta que llegué a Carballo. Que es donde fui. Y donde conseguí trabajo. Así que nada. Por ese lado estoy súper contenta. Porque bueno. El pequeño esfuerzo de aquella vez. De aquel día valió la pena. Dio su fruto. Y bueno. Ese día que fui a la entrevista. A la tarde. Esa misma tarde. Me llamaron. Para confirmarme del trabajo. De que me acerque nuevamente a firmar papeles. Papeleo. Para comenzar un lunes. Que fue ya hace tres semanas. ¿No? Más o menos. Tres semanas. Así que nada. Este febrero es mi primer mes que estoy trabajando. Ya febrero se está terminando. Así que ya estoy completando mi primer mes de trabajo acá en España. Así que estoy súper contenta. De poder arrancar. De poder iniciar. Así que nada. Eso. ¿Ya está? Sí. Claro, termine. Quiero comer. Bueno, no sé qué más decir. Vamos a tener que cortar ahí porque... No voy a cortar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bueno. Mientras voy comiendo. Más novedades. No, no son novedades. Vamos bien. Van mejorando la cosa. Un poco tiene que ver también con el apoyo que nos dan ustedes. Que nos van tirando buena onda. Este... E información. Sí. También información. Y la verdad es que le han ofrecido, no trabajo, pero sí contacto a Lorena para buscar trabajo y demás. Han ayudado un montón. Este... Que así que estamos muy agradecidos con eso. Lore, por supuesto, con su esfuerzo. El trabajo que consiguió es 100% de su esfuerzo. De ir, de golpear puertas y demás. Y lo ha conseguido. O sea que muchos que nos decían, Lore tiene que conseguir un trabajo. Y yo, bueno, ahí estaba, como ya decía, Lore, estaba buscando trabajo activamente y lo logró. Lo logró por su cuenta sin ningún tipo de contacto. Que siempre lo agradecemos, pero no hizo falta, por suerte. Pero bueno, los dejamos ahí, esos contactos, porque nunca se sabe cuándo podemos llegar a necesitarlo. Inclusive yo, inclusive me ofrecían trabajo a mí, pero yo ya estoy trabajando. Yo ya estoy trabajando. Y para que yo cambie de trabajo tiene que ser algo... No me ofrecieron ningún tipo de trabajo puntual, pero para que yo cambie de trabajo tiene que ser un trabajo muy beneficioso. Es decir, tiene que ser superador a lo que tengo. ¿Sí? Que yo trabajo en casa, estoy muy cómodo ahora. Entonces cambia muchísimo. Así que nada. Igual siempre muy agradecidos con ustedes por la buena onda y por todas las ofertas que nos hacen. Que la verdad que se aprecia muchísimo. Bueno, como vieron, terminamos en los videitos la saga de mi viaje a Argentina. Pero no puntualmente mi viaje a Argentina, que creo que queda un video más, pero relacionado con Buenos Aires, que es un poco más del video de mostrar un poco Buenos Aires desde mi perspectiva. Creo que es un poco mi perspectiva, como para explicarlo un poco, tiene que ver con mostrar un poco qué cosas son las que impulsaron a que me fuera de Argentina o a que nos fuésemos de Argentina. Entonces, esa es mi perspectiva. No estoy haciendo un video turístico. No estoy mostrando la Argentina o el Buenos Aires que todos quieren ver. Yo muestro el Buenos Aires que me hizo... Andate. ¿Sí? Nada que ver con lo que se espera ver de un video de Buenos Aires. No estoy mostrando un video turístico. Sí se terminó la saga de Miramar. La saga del Partido de la Costa, la saga de la playa, la casa que se puso en venta. Esa saga se terminó. No la hice antes, no la publiqué antes, porque no tenía ánimos para publicarla. Tenía todo grabado, pero no tenía ánimos para publicarla. Pero bueno, ya está. Está publicada. Creo que son cuatro partes, cuatro etapas. Ahí te dejo los enlaces para que las puedas ir a ver. Es un poco largo, pero también es largo porque es un solo día. En todas esas cuatro partes estás desde que yo me levanté a la mañana acá para ir a tomar el avión hasta que llegué a Miramar y me volví. En todo ese trayecto solamente dormí en el avión y en el bus. No dormí en ningún otro lado. Bueno, entonces, por eso hay tanto. O sea que la verdad que hice esos casi 48 horas habrán sido, se me hicieron productivas en el sentido de que hice cosas que no hubiera hecho conscientemente si lo hubiera planeado. Son cosas que fueron surgiendo. Entonces se hicieron durante esas 48 o 36 horas que me llevó y solamente, como les decía, solo dormí en el avión y en el bus. El resto estuve activo todo el tiempo. No parés. Por supuesto que después cuando pude dormir, caí rendido. Obviamente. Obviamente. Pero nada más. O sea, se hizo muy rápido. Creo que en el último video, que es el cierre, esa fue la noche que dormí. Que salí de Miramar hacia Buenos Aires y la noche esa anterior sí dormí. Y me levanté al otro día a la mañana, cerré la casa, que ahí lo pueden ver en el video, y me fui. Y me volví a Buenos Aires. Así que queda un videito más de Buenos Aires. Entonces, ahora bien, ¿qué es lo que toca? Lo que sigue es buscar propiedad. Lo que sigue es buscar una propiedad. Para, para, pero vendiste tu propiedad ya. Eso lo van a ver en otro video. Pero sí hay que empezar a buscar. Porque si en algún futuro eventual se vende esa propiedad, hay que comprar. ¿O no? Bueno, pero ahí está la decisión de qué hacer, en realidad. Comprar. Comprar, ¿dónde? Por eso. El punto es buscar. La idea es, ¿dónde? ¿O qué? ¿Casa? ¿Departamento? ¿Para vivir? ¿Para alquilar? El abanico es amplio. ¿Para alquilar? Seguro no. Si se vende es para comprar. Así que para, ah, para alquilar como inversión decís. Claro. Sí, también puede ser. Para alquilar como inversión. Sí, es una opción. Así que, ¿qué vamos a empezar a buscar? Vamos a mirar un poquito también ahí en internet. A ver qué hay. Pensaba hacer un video donde mostrásemos un poco en internet qué hay disponible. Pero ahora que lo pienso, va a ser demasiado largo este video. Entonces, mejor dejarlo para otro video. Pero sí, la idea es, si a ustedes se les ocurre, también tírennos ideas a ver de qué podemos hacer. Tenemos varias alternativas. La idea es, a ver, la primera, que lo pueden ver en el video, en el último video. La idea es, como el dinero ese, es de mi madre, es de una propiedad de mi madre, es comprar una propiedad para ella. El tema es que ella, donde está ahora, está muy cómoda y esa propiedad no está en venta. Está muy cómoda porque es un departamento bastante grande y es el único, si no me equivoco, solo hay dos. Creo que no me equivoco. En el pueblo, y está uno arriba del otro, o sea, que en uno está ella y en el otro hay otro vecino, que tienen el balcón más grande de todo el pueblo. Creo que no hay nadie con un balcón tan grande y con las vistas que, por supuesto, hay. Una terraza. Claro, sí. Acá le dicen terraza, pero es un balcón. Pero es en L, es gigantesco y recorre todo el departamento. Y la verdad que está buenísimo y tiene ahí para poner, ¿qué? No, y sus plantas. Porque acá no se estira mucho a tener las terrazas grandes o los balcones. Nosotros, por ejemplo, donde estamos, tenemos un balconcito pequeño. Que, bueno, para nosotros es suficiente porque tampoco tenemos muchas plantas ni nada. ¿Y por qué no hay balcón? Yo supongo que por la lluvia o no sé. Pero en esta parte, o se estira a tener los balcones así cerrados en algunos lados. Interiores. Interiores. Yo asumo que también es por el clima un poco y porque no se usa tanto. A nosotros nos gusta tener balcón y también aprovechamos siempre en verano y también para usarlo para estar un rato o para siempre sacamos la ropa afuera. No somos de tender la ropa en la soga esta que se usa acá, que no sé, que está en la pared y eso, el tender así. Y usamos el tender tradicional que, nada, de toda la vida. De hecho acá dice, ¿para qué querés un balcón? ¿Para cuatro días de verano? Sí, lo quiero para cuatro días de verano, justamente. Pero la verdad es que nosotros usamos balcón cuando hay sol, nos gusta estar afuera un poco. Y yo creo que el uso que uno le da es ese. Mi madre tiene todas sus plantas ahí. O sea, de repente, en Buenos Aires tenía una selva y acá de poco a poco la selva va creciendo. Y se entretiene con sus plantas, le gustan esas cosas. Una opción que también habíamos buscado, bueno, es un departamento para ella, pero la realidad es que no conseguimos un departamento como a ella le gustaría. Nosotros hoy necesitaríamos, si fuera un departamento para que viva mi madre, que sería el ideal, que el departamento donde está no lo tiene, es un departamento con ascensor. ¿Por qué? Porque hoy mi madre está bien, pero el día de mañana puede necesitar un ascensor en particular. Sin embargo, yo el otro día fui al monte a caminar y subiendo una cuesta me lastimé las rodillas. Pero no porque me caí, sino que me hizo clic algo en la rodilla y me dolía. Entonces, subir la escalera en tercer piso por escalera me costaba hasta mí. Ya estoy bien, pero al margen de eso, cualquiera puede necesitar un ascensor. Pero sobre todo una persona mayor. Sí, porque también estábamos en esto de decidir qué buscar en realidad. Porque uno va pensando y dice, bueno, un departamento. Hoy nosotros pensamos, por ejemplo, un departamento cualquiera, con ascensor o sin ascensor. Pero después nos ponemos a plantear de vuelta muchas cosas y decimos, no, pero el ascensor es como fundamental. O sea, lo uses o no, o prefieres usar las escaleras, aunque tengas ascensor. Yo creo que le da mucho valor a la propiedad y también el uso que uno le puede llegar a dar, porque de repente lo necesitas, es un montón. Y entonces, bueno, vamos barajando posibilidades. De repente estamos pensando en, y si buscamos esto con determinada característica y después de repente decimos, no. Eso no es lo que conviene o no, bueno, estamos ahí en una disyuntiva que no terminamos de resolver. Así que también, ustedes como gente que vive por acá, que son de acá, por ahí tienen también ideas más claras y por ahí nos pueden dejar datos o qué podemos buscar, qué podemos hacer. Sí, es que de hecho era, o un departamento con ascensor, primero un departamento que daba igual un poco que donde fuera, si tercer piso, no sé qué. Siempre estamos buscando por la zona, lo más lejos que estamos buscando es Carvallo. Que tuvieron potencial para ser alquilado ese departamento, también es una opción. Comprar en el pueblo para que venga a mi madre, porque mi madre quiere quedarse aquí en el pueblo. Entonces, comprar en el pueblo, esa es otra opción. Pero tenemos la certeza de que comprar en el pueblo a futuro, si lo quisiéramos vender, ese departamento va a ser mucho más difícil que en un pueblo más grande, que tiene más rotación y más posibilidades. Entonces, la otra opción era comprar en un pueblo más grande, alquilarlo y ese dinero usarlo para alquilar acá. Claro, porque cuando uno no está convencido de que, bueno, en nuestro caso, nosotros hoy vivimos acá, pero no estamos todavía con ese bichito de decir de acá me quiero quedar toda la vida. O sea, la vida da muchas vueltas. Entonces, cuando no sentís todavía ese arraigo, es como, bueno, el piso que le compramos para que Sara viva, el día de mañana, ¿qué? ¿Se podrá poner en alquiler? ¿Se podrá vender alguna vez? Si es que uno no vive ahí. Bueno, son muchas cosas. Sí. No es tan fácil, no es como ir a la tienda a comprar un kilo de arroz o lo que sea. No, no, es una decisión difícil de tomar. Bueno, la otra opción es, que también la estamos viendo, es comprar una casa. El presupuesto que tenemos es bajo, no tenemos un presupuesto, a ver, la casa de Miramar, con suerte nos va a dar un presupuesto de alrededor de 60.000 euros, euros, con suerte. Entonces, ahí hay gastos también que pagar acá cuando uno compra. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Por eso, nosotros no queremos sacar hipoteca, a pesar de que acá se estila mucho lo de la hipoteca, no queremos sacar hipoteca. Ahora, sigan pensando de que la propiedad y el dinero es de mi madre, no está ni en mi cuenta, no está ni en la cuenta de Lore, está en la cuenta de mi madre, está a su disposición. Y todo lo que se haga es a nombre de mi madre. Entonces, ya saben, con préstamo hipotecario, una persona de 83 años no se lo van a dar. Bueno, entonces, y tiene todo el sentido del mundo. De hecho, ni sé si me lo dan a mí, con 48, yo creo que a mí sí, pero al margen de eso, a mi madre no. Entonces, por eso tampoco queríamos meternos en esa deuda y tratar de buscar algo que sea más acotado, más humilde, sin la necesidad de que tengamos que caer en una deuda. Buscamos casa de campo, acá en el pueblo, en la zona del pueblo, no hay directamente, no hay en esos valores. Y sí, sí, hay, siempre son para reformas, porque... Integrales. Obviamente, olvídense de encontrar algo por ese precio que ya esté completo. Vimos algunas publicadas, casas que son para reforma total, hasta el techo, inclusive no tienen ni suelo, entonces son para reforma total. Y en la casa lo que nos da es la posibilidad de vivir los tres juntos y por las dimensiones que van a ser seguramente más grandes que un departamento, tengamos más privacidad entre los tres. Entonces, de esa manera, yo puedo seguir trabajando. Tampoco puede ser una casa rural donde no vaya internet, porque si no hay internet de fibra, yo no puedo trabajar home office. Entonces, sería un retroceso, sería ir para atrás otra vez. Así que, estamos ahí, escuchamos todas las opiniones que tengan, a ver si alguna nos arroja un poco de luz, porque realmente nosotros no es que estamos perdidos, pero sí estamos un poco como que tenemos un montón de opciones y no sabemos cuál es la que más nos conviene. Es como que todavía no pusimos el foco a esto, estamos barajando opciones, mirando a ver qué hay en el mercado. Y por lo que vimos, ya pisos con ascensor no bajan de los 70 y todavía están para reforma algunos, 60, 70. Y tenés que ponerle, tenés que hacerla un poco de nuevo o darle una lavadita de cara a las casas, porque no bajan de esos valores. Y también, compras un piso de ese valor con tu presupuesto y después tenés que ponerle cuánto dinero encima. Esa es la pregunta siempre, ¿conviene o no conviene? Porque, por ejemplo, hay casas que le tenés que cambiar todo el sistema de aperturas, de aperturas no, de aberturas, de ventanas, los ventanales, por ejemplo, que son ventanas viejas, tipo de aluminio. Sí, bueno, eso hay que cambiarlo, sí, porque primero que es eficiencia energética y segundo porque la Unión Europea en cualquier momento va a empezar a exigir que las propiedades cumplan con la eficiencia energética. Entonces, sí. Y además, bueno, obviamente también para comodidad de uno mismo, temas ruidos y temperatura ayudan muchísimo. Y después, bueno, algunos suelos, algunos que vimos, hay que revestir el suelo, hay que, bueno, pinturas sí o sí. Y otras también electrodomésticos o cosas, no sé, lo de siempre, cocina y baño, que es lo que es como que algunos quedaron muy antiguos. Y sí o sí tenés que hacerlo de vuelta. Obviamente, en principio, si es funcional, si funciona, bueno, eso poco a poco, ¿no? Se puede ir haciendo. Pero hay cosas o algunas propiedades de que hacen falta sí o sí, de entrada, cambiarle algunas cosas. Entonces, bueno, también eso de pensar de que si vas a comprar eso, sí o sí tenés que invertirle dinero arriba. Y entonces, ¿conviene o no conviene vivirla, alquilarla? Bueno, es todo un tema. Sí, la abanica de posibilidades es muy grande y también es muy acotado porque lo acota el presupuesto. Porque si uno tuviera libertad económica, libertad de billetera, bueno, hay un montón de posibilidades, honestamente. El tema es que no. Y acá en el pueblo tampoco hay tanto. En el pueblo es muy poquitito. Sí, y lo que hay me parece que es muy caro para, yo no sé, bueno, para estar donde está. O bueno, justamente ahora se pusieron muy caros también, se pusieron de moda después de la pandemia el tema de los pueblos, lo rural y como que eso, y bueno, todo lo que es inmobiliario ahora mismo en España está todo muy caro. Ah, y una cosa, aclaración, perdón. No quiero el comentario de, con ese dinero no pueden hacer nada. Eso es falso. Con ese dinero sí se puede hacer, solamente que no es fácil, hay que buscarlo. Sí, además, eso, lo que dijimos, tenés que poner de tu parte y hacerle cosas a la casa seguro, sí, pero sí que hay, ya lo hemos visto y sí que hay. Sí, y además de eso es que hacer contrataciones en España son súper caras, o sea, contratar, no sé, lo que sea, un fontanero, un electricista, un albañil, todo eso es súper caro, pero nosotros lo hacemos todo. O alguien que pintura, no sé, que pintura, creo que es carísimo también. No, nosotros lo hacemos todo. Pintamos, si hay que hacer la bañera ya la hacemos, si hay que hacer reforma lo hacemos, ya lo hicimos, así que no tenemos miedo de hacer eso. Claro, todo lo que se pueda hacer uno mismo, lo hacemos. De manera normal. El tema es, obviamente, claro, las cosas que nos sobrepasen, lo que sí o sí requiera... Aprobaciones. Aprobaciones o lo que sea, obviamente eso lo tendrá que hacer algún profesional, pero después todo lo que se puede hacer, lo que uno se pueda ahorrar y hacerlo nosotros mismos... Claro, no voy a contratar un electricista para que me pase los cables y me monte una caja eléctrica. Eso lo hago yo, ¿sí? El tema es, sí tengo que contratar un electricista para que me la pruebe. Eso está contemplado. No se puede escapar a eso y ya está. Eso sabemos que acá en España es así. En Latinoamérica ya saben que no, me lo armo yo, me lo pongo yo como quiero, contrato la electricidad y se acabó la historia y da igual que térmica, que no sé cómo le dicen acá, el disyuntor térmico, no sé qué. En Argentina o en Latinoamérica pones el que quieras poner, acá no, acá tenés que poner, te lo ponen ellos directamente y va presentado, así que es muy diferente. Aparte de como que contratás la electricidad, el voltaje o no sé qué, también es todo un tema. O sea, es totalmente distinto. Sí, pero bueno, después todo lo que agasportas adentro, me sorprendió que adentro de tu propiedad podés hacer lo que quieras, podés modificarla como quieras, pero fuera no, porque la fachada o extensión o extender la propiedad y todo eso, afuera no, pero adentro si vos querés tirar una pared, mientras no tires el edificio abajo y querés tirar una pared, lo podés hacer, por supuesto, si querés que sean paredes, es que no sean portantes. Así que nada, ya veremos eso, pero lo importante es ahora enfocarnos en ver qué buscamos, qué encontramos y lo otro, tener en cuenta de que hay una opción más que nosotros estuvimos barajando, que es comprar un departamento para alquilar, mudarnos nosotros dos y pagar el alquiler a mi madre. ¿Sí? Porque veo por el dinero es de mi madre, el piso es de mi madre y ella... Ella no quiere vivir en un piso, ahora está muy cómoda alquilando, dice que no se hace mala sangre por nada, entonces... Y además necesita dinero. La quiere. Además necesita el dinero porque ya sabemos, lo contamos ya en otro video, donde la economía ha sido muy afectada y de momento lo está necesitando, por ahora se va arreglando más con lo que la vamos ayudando a nosotros, pero lo ideal sería si ya nosotros no alquilamos en este lugar y ese dinero que usamos para alquilar aquí, por ejemplo, se lo destinamos a ella directamente, se lo pagamos a ella, ella está más holgada aún, va holgada, está menos apretada, holgada no va a estar. Bueno, al menos menos apretada, esa sería otra alternativa para tener... Sí, porque también depende de dónde esté ubicado el piso, también es lo que hay que pagar de alquiler. Nosotros acá en el pueblo estamos pagando 250, y si compramos algo acá en el piso, en el piso en el pueblo, seguramente, no sé, 300 euros más o 350 a ingresarle a ella, o sea, es algo, pero tampoco es tanto, y si no, bueno, hay que ver dónde... Bueno, como dijo Ari, Carvalho, que estábamos barajando la posibilidad, pero bueno... Pero es caro. También es caro, sí, 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 sí. Es caro y no hay tantas opciones a tan bajo valor, pero bueno. Si saben de algo, cuéntenos, como para ir cerrando, ya saben lo que más o menos nosotros estamos buscando, lo que necesitamos, si conocen a alguien o tienen alguna idea superadora o lo que fuera, nosotros estamos encantados de verlo. Sí, sí, ¿y qué harían ustedes en este caso? ¿Comprarían para alquilar? ¿Comprarían para vivir? Cuéntenos ahí en los comentarios que siempre los leemos. Así que nada más, no hacemos más largo este video, esto fue un poquito actualizar cuál era la situación actual en este domingo de mate cocido, espero que les haya gustado. Seguramente haremos otro domingo de mate cocido, no digo el domingo que viene, pero algún otro domingo lo haremos para aprovechar este tiempo y compartirlo con ustedes. Que sigan bien, gracias por ver y nos vemos la próxima. Chau, chau.